Pepe, Quijitos, Caín, Orquesta, Calián, Calián, Calián Buenas noches, Chabatina Brasil Brasil, Bolivia, 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 Bolivia Brasil, Bolivia, 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 Bolivia Vamos a la hora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón y un real amor para no sentir esta soledad No quiero llorar, no quiero sufrir, no te necesito ni de a mí No quiero llorar, no quiero sufrir, no quiero sufrir Y con los palmas salió todo, eh Ayer me llenaste de ilusión y adelante en su herida me abaste la montaí Empecé a sentir por ti y que me ha levantado y me ha llegado Encontré, en el lugar de tu amor, no quiero para no sentir esta soledad Encontré, en el lugar de tu amor, en el lugar de tu amor Encontré, en el lugar de tu amor, en el lugar de tu amor Déjame cantar, déjame Como adoro para no llorar, para olvidar Puede el corazón y un real amor para no sentir esta soledad ¡Buenca sonona para no sentir esta soledad ¡No quiero llorar, no quiero sufrir! Porque necesito ni de a mí Necesito amor, quiero ser feliz ¡No quiero estar sólo en gel eam! El chorón Chalón Una más Ángeles Bien fuerte, dice Como amo ahora Para no rodar Para no rodar Para olvidar Que puede corazón Y hume al amor Para no sentir Esta llora No quiero llorar No quiero sufrir Porque me necesito Que me quiera a mí Necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Mi triste La llora La palma salida 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasito! Como amo ahora Sin ti ¡Una bulla Tava rica!